Bienvenido a Jeroglíficos del Antiguo Egipto. Los jeroglíficos se usaban como escritura sagrada en monumentos, estatuas y textos en papiro. Los primeros símbolos parecidos a los jeroglíficos se hallaron en objetos cerámicos del año 4000 antes de la Era Común. Esta escritura, con signos y dibujos estilizados, fue la única usada desde sus orígenes antiguos hasta el fin de la Era Faraónica. En el Antiguo Egipto, los jeroglíficos eran la escritura de los dioses. ¡Suscríbete al canal! Se consideraba un lenguaje difícil, reservado a los faraones, la nobleza y los sacerdotes. Se usaba en ceremonias, en las tumbas y en los registros del gobierno. Pocos egipcios sabían leer los antiguos jeroglíficos, por lo que un halo mitológico rodeaba siempre al lenguaje, incluso en su propia cultura. La estructura de los jeroglíficos nos deja conocer la cultura egipcia, no sólo por lo que dicen las traducciones, sino por la estructura de los propios símbolos. Se encontraban en tumbas, sarcófagos, estatuas y objetos de cerámica. También se grababan minuciosamente en incontables papiros. En muchos templos, los sacerdotes realizaban ritos y ofrendas diarias, que se acompañaban con jeroglíficos usados como hechizos. En las pinturas de las tumbas, los jeroglíficos se representan con fórmulas de recitación. Estas palabras eran como hechizos que permitirían al difunto disfrutar de las ofrendas toda la eternidad. Los hechizos y las ofrendas se escribían también para los vivos, para mejorar una medicina o sanar. El documento más famoso del Antiguo Egipto es el Libro de los Muertos. Está escrito en jerático y jeroglífico, detalla importantes rituales y hechizos. Estos hechizos servían para propiciar una transición tranquila de la vida a la muerte y permitir que el difunto sorteara los peligros de la próxima vida. Incluso después de haber sido descifrados, los jeroglíficos eran difíciles de leer, ya que es posible hacerlo en muchas direcciones. Según la orientación de los signos, pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en horizontal o en vertical, pero nunca de abajo hacia arriba. Una pista para saber cómo leerlos es observar la dirección que siguen los signos figurativos. Si un pictograma mira hacia la derecha, el lector debe empezar desde la derecha y leer hacia la figura. El texto en columna de un papiro empieza desde la derecha y va de arriba hacia abajo. El texto escrito en los muros de una tumba recuerda a la estructura de un cómic. El texto se puede colocar delante, detrás o encima del personaje, y los símbolos miran en la misma dirección que éste. Otra pista es que el nombre de un dios o los jeroglíficos de dioses o reyes siempre se escriben antes del texto descriptivo. Comparados con las lenguas alfabéticas, los jeroglíficos tienen más símbolos. Debido a la ausencia de vocales, los egipcios inventaron una categoría de signos. Si se coloca al final de las palabras, el signo sirve para denotar el significado. Por ejemplo, el dibujo de un león se refiere a un león, pero también al concepto abstracto de un león como algo peligroso o poderoso. Los jeroglíficos del Egipcio Medio contenían más de 700 signos. Al final del periodo grecorromano, había más de 10.000. El egiptólogo Seralan Gardiner creó una clasificación de los signos jeroglíficos más comunes y sus variantes. Los idiomas del Antiguo Egipto guardan similitudes con idiomas asiáticos y africanos que han evolucionado de forma similar a las diversas versiones del egipcio escrito. Estas lenguas pertenecen al grupo camitosemítico. La lengua egipcia sufrió cinco evoluciones claras, cada una con su propia estructura. Dichas lenguas se conocen como egipcio antiguo, egipcio medio, egipcio tardío, demótico y copto. El copto es la única lengua viva que permite a los lingüistas definir la estructura vocálica y distinguir los distintos dialectos. Los jeroglíficos y la escritura hierática nos ofrecen una idea de cómo se estructuraba y escribía el Egipcio Antiguo, pero aún no se sabe bien cómo se hablaba. El equipo optó por el español como lengua oral, aunque los personajes usan palabras y acentos del griego y del Antiguo Egipcio. El idioma que se oye de fondo cuando aparece en grupos de personas se basa en la gramática egipcia de Seralan Gardiner. Para resucitar una lengua muerta, hemos consultado a egiptólogos y expertos en diálogos para establecer cómo sonaba. Actores de origen árabe, hebreo o africano han puesto las voces de fondo para dotar de vida al juego. Tras la llegada de Alejandro Magno a Egipto y el establecimiento de su gobierno, el griego se convirtió en la lengua de los órganos oficiales. La incapacidad para leer jeroglíficos causaba rechazo entre la población griega. La piedra de Rosetta se creó a raíz de estas tensiones. La difusión del cristianismo puso fin a la cultura faraónica y provocó la destrucción de sus monumentos paganos. También supuso el fin de la escritura jeroglífica y su comprensión. La piedra de Rosetta se creó a raíz de estas tensiones. La piedra de Rosetta se creó a raíz de las barreras que han ext poweredo.